Nacidos y nacidas en el signo de Aries Vas a tener premoniciones, precogniciones, vas a sentir cosas Vas a ver en tu casa fenómenos paranormales inusuales Se te van a abrir todos los caminos Vas a luchar contra todo pronóstico porque Dios te quiere sano Vas a ganar mucho dinero, te va a convertir en una persona sólida Nuevas oportunidades, nuevas inversiones, se te presentan viaje Te veo viaje repentino Te veo regalos que llegan a la puerta de tu casa De la noche a la mañana comienzas a tener mucho dinero Tú no le tienes miedo a tu trabajo Lo que salga le damos Te veo una gran prosperidad económica Evite conflictos con su pareja Te viene mucho dinero, no sé por dónde O por la lotería O por un no sé qué cosa Pero te va a hacer mucho dinero Algo va a cambiar en tu vida Estás yendo por el camino correcto De repente sanas Algo de la salud sana a tu vida De la noche a la mañana Empieza a llegar mucha fortuna a tus manos Viene mucho dinero a tus manos Viene mucha fortuna a tus manos Pronto descubres un gran secreto De tu pareja Que lo tenía muy bien guardado Reunión Donde va a haber billete en la mesa Te va a tocar hacer un viaje Vas a comprar un paquete turístico Vas a hacer un viaje Te veo mucho dinero Te veo mudanza Te veo viaje Vas a conocer una persona Que te va a dar un apoyo económico Harás una inversión Alguien llega del pasado a tu vida Te enfrentas a una persona Por algo que es tuyo Que vas a rescatar Vas a tener el dinero Que nunca en tu vida has tenido Veo con hospitales Centros ambulatorios Cárceles Hay una persona Con un carro de color azul Que va a tener una experiencia contigo Pero también veo aquí Que de la noche a la mañana Comienza un romance Hay una interesante propuesta De negocios Y tú vas a ser jefe De tu propia empresa Jefe de tu propio proyecto de vida Firmas un contrato Te mudas Consigues un local Montas tu negocio Cuida con un embarazo Un parto Aquí Dios te pone en el camino De la persona Hay una bendición Muy grande Que te va a llegar Vas a ver la vida Con un punto de vista Muy diferente De la noche a la mañana El éxito te arropa Te veo con éxito Te veo con prosperidad Porque Dios te ama Esto habla una gran bendición para ti Esto habla La felicidad en tu vida Yo te veo Que vas a arreglar La puerta de tu casa Vas a remodelar Cambiar Transformar Vas a mejorar Los ambientes De tu hogar Hay un familiar tuyo Que pasó por un momento Bastante difícil Hay una celebración Aries Hay una perturbación Quizás una desesperación O algo que quizás Pueda que te cause Molestia Preocupación por la familia Vas a estar como Intuitivo Perceptivo Siempre haz tu cosa bien Come sano No te amargues tu vida Tómate la vida con calma No cometas errores Que te lleven por la calle De la amargura Aries Tómate la vida con calma Habla con tu pareja ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo te voy a decir algo Aries El universo entero Se va a congraciar contigo Tarde o temprano Usted se va a sentar En la montaña de oro Te van a salir ofertas De trabajo Tenga mucho cuidado usted Con una vida dual O descubras algo Que pueda que te cause Un dolor O tu amigo Se convierte en papá O usted va a tener Relaciones con una persona Va a quedar embarazada Dios Te va a mandar un premio Yo no sé Si tú te vas a ganar Un dinero Es un regalo Exclusivamente Para ti Veo Que vas a hacer Un trabajo en tu casa Tal vez una remodelación Vas a empezar a ver A sentir cosas Es un don espiritual Que Dios Te ha regalado Y veo que te va a llegar Un dinero del cielo Vas a regalar Un documento legal Importante Esto tiene que ver Con viajes Tú te vas a sentar A ver a tu contrario Pasar Dios te va a dar Mucha vida Yo te veo Haciendo negocios Alguien te va a poner Una prueba Te vas a preocupar Por un problema De salud Que tiene un miembro De tu familia Veo que vas A tener un éxito A nivel de estudios Aquí hablo De que tienes que hacer Una limpieza espiritual A tu casa Veo un viaje De reconciliación Con tu pareja Aquí hay un don Hay un regalo Del cielo Dios está contigo Dios Se está manifestando En tu vida La riqueza viene La riqueza está Por llegar Dios bendice Tu hogar Arreglar Algunos papeles legales Aquí alguien Como que está deseoso De que tú Pierdas Un negocio Veo que vas A terminar Unos estudios Vas a terminar Una carrera De repente De la noche A la mañana Tu negocio Comienza A crecer Hay un cierto Malagradecimiento Hay una persona Que va a jugar Contigo Cuidado con una trampa De papeles Y documentos Veo que vas A hacer un viaje En familia Te vas a mudar Quitas de tu vida A una persona Que no te conviene Aquí te está diciendo Tú vas A librar Una batalla Veo Protecciones De tu cuadro Guía espiritual Vas a comenzar Una rutina De ejercicio Vas a cambiar Tu hábito Alimenticio Vas a pasar Una situación De negocios Muy productiva Es como que Sientes como que Algo que te limpia Veo que Vas a cuidar Vas a hacer Meditación Pero veo Que viene Mucho dinero Para ti Viene mucha Prosperidad Económica Para ti Vas a dar Pasos firmes Aries Usted Se está Acercando A la fortuna Busca la manera De ver Tu potencial Y luego Te vas A amarrar Al poder Vas a construir Tu propio futuro Empiezas a viajar A viajar Por el mundo Vas a tener Dinero Vas a hacer Una negociación Vas a ganar Dinero Te veo Una negociación Te sientas En el dinero Te van a depositar Un dinero Vas a contar Dinero No hagas No hagas algo No hagas algo Que vaya En contra De ti Guarda Empieza A ahorrar Vas a darle A iniciar Para un carro Vas a darle A iniciar Para un negocio Vas a pensar Con inteligencia Empiezas A ahorrar Y te pones A invertir En tu futuro Vas a cumplir Una promesa Vas todo Por tu pareja Te entregas Totalmente A tu pareja Estás en Uno de los Mejores Tiempo De tu vida No deteriores Tu salud Sacas De tu vida A la gente Tóxica Que no te aporta Vas a tener Un triunfo Vas a tener Dinero Vas a tener Bienestar Nuevas Oportunidades De negocios Tu quieres Recibir Algo nuevo Te vas A ganar Un dinero Y ese dinero Que te vas A ganar Lo vas A invertir En un negocio Vas a ayudar A una persona Haras Una negociación Te veo Con mucho dinero O tal vez Te dediques A construir Un futuro Por tus propias Manos Vas a comenzar A ver Un fruto Muy positivo Para ti A nivel Económico Llega Una nueva Persona A tu vida Te vas A mudar Hay una Gran prosperidad Que va a llegar A tus manos Vas a ver La vida Con un punto De vista Muy diferente Te veo Con éxito Te veo Con prosperidad Porque Dios Te ama Es una Gran bendición En tu vida Vas a mejorar Los ambientes De tu hogar Hay una persona Que no quiere ver Ojorito En cara ajena Usarás un amuleto De la suerte Tú deseas Estar Con alguien Comienzas Comienzas a estudiar Comenzar Un proyecto Profesional Te amas Te quieres Vas a comenzar A estudiar Vas a tener Una celebración Hay una fiesta Hay un compartida Hay un nacimiento De una criatura Vas a lograr Un ascenso Vas a ocupar Un puesto Vas a tener Un poder Te unes A alguien Te vas A comprometer Con alguien Adquieres Bienes Algo Va a haber Un cambio En tu vida Radical Cuidado Que alguien Con su mala Vibra Quiere que tú Pierdas Tu posición Hablas con Dios Y le cuentas A Dios Vas a cumplir Una promesa Vas a tener Un negocio Vas a viajar A unas tierras Lejanas Porque vas A montar Un negocio Una gran Prosperidad Económica Te mudas Veo que De la noche A la mañana Empiezas A tener dinero Te enfocas En el mundo Espiritual Comienzas A tener Una gran Felicidad En tu vida Harás Negocios Compras Y ventas De productos Sacas A una Persona Que fue Deshonesta Contigo Vas a tener Premoniciones Precogniciones Vas a sentir Cosas Vas a ver En tu casa Fenómenos Paranormales Inusuales En la salud Pídele a Dios Que te dé vida Y salud Vas a ir A una misa Espiritual Vas a estar En un santuario Espiritual Vas a estar En una celebración Espiritual Aries Hay una persona Que te hizo Mucho daño Y esa persona Te quitó Algo tuyo Vas a estar En un Lugar Privilegiado Yo te veo En un viaje Veo que aquí Tu familia Quiere verte Vas a recibir Una gran bendición No te excedas Con los gastos Yo te veo Felicidad Viene el gran amor De tu vida Amigo Usted tiene que cuidarse Tiene que cuidarse Su parte reproductora Usted amiga Cuídese 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 La tiroide Y cuídese Los senos A ti te van a mentir Te van a tratar De engañar En tu empresa Hay muchas personas Metiendo la mano Peluda Aries En tu negocio Sea usted El administrador De la hermosa En tu negocio En tu negocio Gracias.